Buenas tardes, señoras y señores de nuevo. Yo soy modelista y aparte hice diseño de moda en la parte repostería, mucho en el hotel Sheraton, algo maravilloso. Yo era la única mujer entre 100 hombres. Los días ellos me ponían un ramo de rosas en mi lugar de trabajo. Tuve hijos y tengo hijos muy, pero muy buenos. A los que amo profundamente. Siempre queré la nena. Por eso la vida me dio cuatro nietas. Como él conoció otra señora, bueno, yo me entero y entonces le pido el divorcio. Nos divorciamos en el año 86. Terminó bien. Quedamos amigos. Me fue a buscar. Él volvió a mí. Y al final acepté. Lo que me depara el destino. Porque el destino manda. ¿Qué más? No mandamos nosotros. Manda el destino. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.